Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Una felicitación muy grande a Doppler y en especial a Roberto Hola somos Dorian y este es un saludo muy afectuoso para todos los amigos del Doppler El bastión de la música independiente aquí en Texcoco Y la mejor banda que he venido a ver es la FEM O Arcadia Libre o Zidopi La FEM El Ciclo Circuspán La Loncha Aquí viene Kraken Felicitamos bien cabrón al Doppler Uno de los mejores lugares de aquí de rock de Texcoco Los elásticos de Doppler Lo mejor Yeah Esperemos que sigan trayendo esa propuesta musical tan chida Para las bandas ha sido un espacio en el que siempre hemos tenido la oportunidad de presentar nuestros proyectos Y que siga el rock and roll Me latia mucho, hay mucho ambiente, hay mucho espíritu Cada semana, cada 15 días, cada 20 días cambian de género como para toda la banda Se los recomiendo de estar muy chido El ambiente y porque me encuentran muchos amigos y así, socializar Este es el único lugar con propuesta aquí en Texcoco Yo creo que están como muchos amigos y conocidos Y como que es un lugar que sabes que es como tranquilo y no te va a pasar nada Me gusta mucho la música de Doppler Dándonos la oportunidad de haber traído tantas bandas muy buenas ¡Genial! ¡No Coco, pero es con otro! Es un ambiente bien chido wey, te la pasas poca madre wey Conoces gente, que es lo primordial wey Porque eso es lo que queremos, algo nuevo en Texcoco Es un lugar así bien poca madre, desde que lo conocí jamás He dejado de venir todo lo puede Felicitación para el Doppler, chida la banda Si festejan 7 años, se me cortan Felicidades Doppler Felicito Doppler por su aniversario Muchas felicitaciones a Doppler por su séptimo aniversario Gracias Doppler, me ha dado los mejores años de mi vida Siete añitos ya de Doppler Feliz aniversario chida la banda Doppler Le mando una felicitación a Doppler Feliz cumpleaños Doppler Yo mando una felicitación a Doppler por su séptimo aniversario Una felicitación de parte de Chacal para Doppler Felicitaciones a Doppler wey Una gran felicitación por el aniversario de Doppler ¡Arriba Doppler! SAFO Aguera Alhavv Aop 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 Dobpler osphitat ¡Gracias!